¿Cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Dos Almas, o sea, Beyond Two Souls. Regresamos, yo sé que se me está preguntando, ¿dónde estabas Stony? ¿Qué te habías hecho? ¿Por qué no habías subido videos? Ya tenía 5 días de no subir videos. Lo que pasa es que estaba muy ocupado haciendo otras cosas, como poniéndome borracho y andando en Zumba. No, no se preocupen, no estaba haciendo esas cosas, sino era de que mi trabajo me había ocupado mucho más de tiempo. Pero vamos a continuar con esta hermosa historia que llegó a 30 likes, y eso me gustó. Si esperamos llegar a 35 likes en este video, les regalo un chupete. Sí, vamos a continuar. Bueno, estamos de regreso acá y nos quedamos en esta casa, ¿no? Donde los dejó nuestro científico malvado, nuestro capturador, o nuestra persona que nos da todas las órdenes. Muy bien, pero sin antes quiero saludar a Goku Gameplays, que me ha dicho que le mande mensajes en un video. Aquí está, compañero Goku Gameplays. No sé si tiene canal en YouTube, pero por ahí aparece este señor que quiso que le dejara un comentario. También a Handel Vargas también le mando un saludo. Y si quieres haberle saludado en estos videos, deja tu comentario aquí en esta caja de comentarios. Así que vamos allá, vamos a ver qué es lo que va a entrar a esta casa. Vamos a sonar el timbre primero, creo, ¿no? Hola, ¿alguien en casa? Llegó la niña, la niña que levanta cosas con la mente. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, la hija está mejor! Estás algo loca, ¿no? Muy bien. Como que me veo un poco menor a todas estas, ¿no? Hola. El típico, el típico que no tiene sentido a la hora de hablar, ¿no? Llegamos las velas y Jodie, tú encárgate de la música. ¡Vamos a festejar! Muy bien, no sé qué hago acá con este montón de locos, niños. ¿What the fuck? ¿Por qué están cerrando todas las puertas? ¡No! ¿Qué van a hacer, niños? Uy, seguro que van a hacer esas suborgías que hacen acá los adolescentes hoy en día, ¿verdad? Y están viendo ESPN. Están viendo fútbol americano, sí. ¿Quién está jugando? Los Santos contra... Contra los Catboys. Ahora, ¿vamos a tomar una Coca-Cola? Ok, muy bien. Vamos a ir a hablar con estos muchachos a ver si alguno de ellos quiere ser mi novio. ¿No? Ok. Entonces, no. ¿Y qué tal le hago mis trucos? Ya ni me acuerdo cómo se hacen esos trucos. Oh, no. Aquí está. ¿Y la música? ¡Hora de la música! ¡Hora de la música! Muy bien, tenemos música. ¡Música! ¿Y ahora qué debo de hacer, muchachos? Mi mamá ya no entra en mi habitación. Es muy distraída. ¿Tienen cervezas? No me hablan de cerveza, que ahorita tengo una cruda. No, por favor, no. No, gracias. No, no, no bebo. Te pierdes de mucho, amigas. Después de tres o cuatro cervezas, ves el mundo de manera diferente. No lo creo. Lo ves que rodea todo. Te rodea todo así. No les recomiendo que tomen más de cuatro, porque ahí es donde empiezas a perder el sentido común. Ahora vamos a bailar. ¿Quién quiere bailar conmigo? Sí, no soy muy bueno bailando, pero lo intentaré. Sí. Ah, vas a hacer la de Michael Jackson ahora. Ah, todos los chicos se fijan en mí ahora. Ah, me muevo el cabello. Ah, ahora soy la chica de la fiesta. Sí. Ah, miren cómo me muevo. Bien sensual. Parar, ya no me gustó. Ya me dio pena. ¿Ahora qué? ¿Me mario? Vamos a ir a ver qué. ¿Esto de aquí? Oh, a sentarme. Perdón. Me voy a sentar. Ahí está. Esos son problemas de vista los que tengo ya. Ah, se me acercó el primer muchacho. ¿Quiere hablar conmigo? Hola, belleza. Hola. Hola, soy Matt. Jody, ¿no? Sí. Nunca te había visto en la escuela. ¿No estudias en la base? Hablas así como robot, muchacho. Tienes que hablar un poquito más. Ah, me gusta ser sociable. Vamos a reservarnos un poquito. Estoy en otro programa, con mi propio profesor. No quiero ser una chica fácil. No te acordaría de ti si te hubiese visto antes. ¿Y trabajas con la mamá de Kirsten? Ah, ya me empezó a agradar este muchacho, sí. Sí. Está bien guapo. Trabajamos en el mismo laboratorio. Creyó que sería una buena idea que viniera y pasara tiempo con gente de mi edad, así que... Ah, aquí estoy. Ay, estás bien guapo, muchacho. Viví en Londres, antes de venir aquí hace dos años. ¿Y tú? ¿Dónde vivías antes? Ah, decir la verdad o mentir. Ah, decir la verdad, no soy mentirosa. En la base, yo... Siempre viví ahí, nací ahí. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Algo que hagas para divertirte? Practico ser cuando puedo. Y estoy en una banda con unos amigos. Y también hablas así como robot. ¿Qué te gusta? Bueno, aparte de estar hablando con chicos idiotas aquí, soy reservada. Nada especial. Leo mucho. Como que cambio de personalidad, ¿no? Supo. ¿Puedo... ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Qué haces en esa unidad? No me preguntes si soy virgen. Ah, vamos a evadir porque no me gusta decir las cosas. Preferiría no hablar de ello. Perdón. Soy un idiota. Espero no haberte molestado o algo. Ok. Está bien. Ah. Ay, chico. ¿Nos vamos al oscurito? Báile lento. ¿Quieres bailar? Ah. Aceptar. Me gustó. Ya le agarré cariño. Pero las fracciones de la cara, ¿cómo cambian, no? Muy bien. Ay, los chicos altos así me gustan a mí. Uy. Ay. Ay, ya me enamoré. Ay. Ahora como le hago aquí. Maldito sea. Oh, ahí al mover... Ouch. Ouch. Lo siento. Creo que el baile no es lo nuestro, ¿verdad? Está bien. Bien. ¿Cómo demonios? Tengo que... Ah. ¿Sabes? Seguro te lo dicen siempre, pero... Eres muy bonita. Ah, eso me lo dicen todos. Con ironía. ¿Les dices eso a todas las chicas que ves? No eres como las demás, es decir... Hay algo especial en ti. Ah, con ironía también. Creo que podría decirse. Uy. Uy, no, ahí no. Ah, abrazar. Ya se calentó la niña. Moverse o besar. Moverse o besar. Besarlo, besarlo. No, que no era fácil. Ay, güey, hasta con lengua. Je, je. Y lo acaba de conocer. Qué muchacha más loca. Es una. Dirían ustedes, ¿no? Pero no. Y ahora, ¿qué le pasa? Chicos, chicos. ¿Por qué Jodie no nos da una demostración de sus super mega poderes? Oh, oh. No, no, no. Yo... Pagaría por verlo. Olvídate. Son mentiras. Sí, vamos, Jodie. Muestra qué puedes hacer. Ok, Jodie. ¿Lista para la demostración? Ey. No me presiones, muchacho. Ah. Sin poderes. No, no, no. No tengo... No tengo poderes. Ah. Les dije, chicos. Son mentiras. Bien, bien, chicos. Es hora de comer esa rica torta. Y lo más importante, de abrir mis regalos. Regalos. Oh, perdón. Pero se me cortó el video. De Yen. XXX. Oh, qué divina. Seguro son medias. 3X. Una tanga. Justo lo que quería. Ey. ¿Quieres dejar de robarle a tu mamá? Y más probabilidad de un novio decente. Mi futuro amante quiere agradecerte por hacer su vida más interesante. Wow. Qué bárbaras. Están muchachas de hoy en día están bien pervertidas, eh. ¿Qué es eso? Un libro viejo. Huele feo. Es una colección singular de poemas de Edgar Allan Poe. ¿Edgar Allan qué? ¿Qué? ¿Lo robaste de la biblioteca de tu abuelo? No, no. Es muy singular. Wow. Sí, como tu vestido. Ya se empezaron a burlar estas niñas. ¿No, en serio? ¿Es una broma? No puedo creer que hayas venido a mi fiesta para darme esta porquería. Y se crea inteligente. Y es una rata de laboratorio. Una ratita de laboratorio. Sí. Me estuvo siguiendo como perra toda la noche. Rogándome. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso, muchacho? Después que te... Una perra y una bruja. Creo que... Debemos hacerle algo. ¿Qué hacen con las brujas? Las queman. Wow. ¡Aaah! ¡A ella! ¿Qué demonios esto? ¡Por favor! ¡Ah! ¡WTF! ¡Cómo levo! ¡Mueve esta mierda! ¡No! ¡No! ¡Esta mierda no se mueve! ¡Por favor! ¡Dejame salir! ¡Ya lo suplico! ¡Dejame salir! ¡Por favor! ¿Alguien dijo pastel? ¡Por favor! ¡Tanta emoción me está dando hambre! ¡Qué malvados son estos niños! Eso no se vale. Voy a tener que explicar mis superpoderes. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? ¡Madafuckers! ¡Me las van a pagar todos! ¡Lo voy a hacer sufrir! Sí. ¿Qué se supone que debo de hacer ahora? ¿Llorar? Oh. ¡No puedo respirar! ¡Vení, ayúdame! ¡Oh! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Muy bien! ¿Cómo? ¡Fax! ¡Ahí está! ¡Se me había olvidado cómo hacer esas cosas! ¡Ah! ¡Venganza, señores! Esto tiene que ver venganza. Les vamos a tirar el pastel en la cara. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¡Muy gracioso, Steven! ¡Ey! ¡No fui yo! ¡No fui yo esta vez! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Qué locura! ¡Me largo de aquí! ¡No me dejen sola! ¡Bueno, espérenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no muy valientes, niños traviesos! ¡La puerta no se abre! ¡Es imposible! ¡De nuevo! ¡Les digo que está trabada! ¡Ajá! ¡Ahora sufrirán! ¡En pánico! ¡Madafuckers! ¿Y ahora? ¿Qué se supone que debo de hacer? ¡Oh, shit! ¡Las ventanas! ¡Las ventanas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ahora no tan valientes, verdad! ¡Y tan bullings! ¡Hijo de la chingada! ¡Ahora sí! ¡Todavía está el mismo partido! ¡No es graciosa! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡La primera ya sufrió! ¡No nos haces tantos grupos, Jodie! ¿Me escuchaste? ¿Sí? ¡El maldito me voy a vengar de él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por haberte burlado de mí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más ahora? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, John! ¿Qué más? ¡Oh, Liff! ¡Ay! ¡No mames! ¡Eso es cabrón! ¿A poco yo lanzarte de cuchillo? ¡Oh, no! ¡Eso es cabrón! Creo que entendieron ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Le salté un cuchillo! ¡Ja, ja! ¡Ellos fueron los primeros que me agredieron ¡Vamos, Jody! ¡Vamos a casa! ¡Ja, ja! ¡Ya saben! ¡No se metan con ella! Bueno, señores Lo dejamos hasta acá No olviden dejar su comentario Like Y gracias por haber visto la serie No olvides que Si quieres ser coment... Si quieres ser saludado en el siguiente video No olvides dejar tu like Comentario Y nos vemos hasta la próxima En un nuevo video de... ¡Ah! 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 ¡Ah!